Muchos de acá nos conocemos, como aquí, a muchos espacios de diferentes ámbitos. Yo soy Rodrigo Caso, soy licenciado en Ciencias Políticas. Tengo el honor de ser hijo de Cualizó y también ser hijo de Cualizó de esta ciudad hace 6 años. Soy un apasionado por los libros, por eso continúo estudiando, formándome, terminando mis estudios poblados y orgullosamente terminando la carrera del profesor de Historia acá en esta ciudad hermosa que me hacía las puertas. La verdad que es un orgullo, creo, que ustedes lo escucharon, a todos mis compañeros y compañeras y es un placer trabajar con ellos y diseñar políticas públicas. Yo quiero remarcar, digamos, algunos indicamientos que también me parecen fundamental para trabajar desde el Consejo y es que necesitamos trabajar sobre todo la seguridad vial. Tenemos muchas propuestas, pero las más interesantes son la creación de una escuela municipal de manejo. San Carlos necesita una escuela municipal de manejo. Pero también necesitamos un programa específico en el cual atiendan a los estudiantes de 5º y 6º año para que puedan sacar su primer carrera. En este sentido, como compartimos la educación como bandera, proponemos también la creación de un programa integral para estudiantes que quieran iniciar sus estudios terciarios y universitarios. Sabemos que existen programas a nivel local, pero muchas veces no logran cubrir los casos que implican una fotocomia o un libro. Yo cuando me tocó en el azar, hace un par de semanas en mi escuela, una alumna me dijo, pues me encantaría ser veterinaria, pero mis papás no pueden pagar mis estudios y eso implica que tenemos que ir a vivir a la esperanza. Entonces, yo no sé si vamos a poder solucionar este problema estructural que tiene nuestro país, pero sí aportar un programa de arena en la educación. También creemos en la creación de un liceo municipal. Creemos también en construir, en diseñar un programa que atienda a las necesidades de la vida de los jóvenes, creando un programa de lotes jóvenes que necesita esta ciudad. Que muchas veces las políticas públicas no son necesidades con perspectiva, y eso es fundamental. También creemos en un programa de formación, asistencia y financiamiento para los pequeños emprendedores, que sabemos que en San Carlos hay un montón. Tenemos amigos y amigas de San Carlos que emprenden sus negocios, pero necesitan una ayuda por parte del gobierno de San Carlos. Propartimos también la creación de un presupuesto participativo como perspectiva joven y también de género. Y también creo, y estoy convencido, que necesitamos la creación de un gabinete joven y justamente promocionar lo que es el Consejo Joven acá en la Ciudad de San Carlos Centro. Bueno, como les contaba yo, desde la experiencia laboral he transitado por espacios del Consejo Municipal en la Ciudad de Santa Fe, y orgullosamente está mi primera jefa allá, Vanessa Aguera. Me ha tocado transcurrir por ese espacio, en la cual adquirí mucha experiencia, no solamente elaborando discursos, sino proyectos para la ciudad. He tenido el honor de recibirme en la Universidad Pública, en la Universidad Nacional de Litoral, tenemos referentes de la Universidad, yo soy orgulloso, a mi ética. Y la verdad que me ha permitido terminar mi estudio en el exterior, me ha permitido la vuelta a integrar equipos en la Secretaría de Políticas Sociales, que me llena orgullo, porque ha sido criada por el exgobernador, el base de cáncer, el ingeniero Miguel Inchil. También está recorrido otros espacios que tienen que ver, y que actualmente ocupo, con una OEB que se dedica a promocionar derechos de seres reproductivos, de jóvenes, de adultos, y sobre todo de mujeres. Actualmente tengo un gran compromiso, y me trabajo independientemente asesorando comunes, municipios, y sindicatos de departamento de las colonias. Y la verdad que a mí me apasiona el trabajo legislativo, no sé si se nota, pero es lo mismo. Yo vengo de la ciencia política, y la verdad que para mí construir políticas públicas, escuchar, sobre todo porque la política no se hace desde una oficina, sino que se hace escuchando a los vecinos, a las vecinas, para mí es un enorme orgullo. Yo cuando puedo, les cuento a mis alumnos una fauna del colibrí, que cuenta que en la selva hubo un gran incendio, en donde todos los animales huyeron, y todos menos uno, que era el colibrí, que iba y venía a la selva, y el tigre lo vuelve a venir hacia el lado del fuego, y lo para, y le dice, colibrí, ¿qué haces? ¿y por qué no te vas con nosotros? ¿no? que estamos yendo al fuego. Y el colibrí agotado le dice, lo que pasa, que voy a estar al lado, cargo mi pico con agua, y lo traigo, y lo suelto al fuego. Y el tigre le pregunta, ¿vos querés que vas a apagar este incendio? El colibrí le responde, yo no sé si voy a poder apagar este incendio, pero estoy seguro de que estoy haciendo mi parte. Y creo que con eso los jóvenes, el colibrí, somos iguales. No sabemos si vamos a poder apagar este incendio, pero estoy seguro de que con este equipo, con la construcción del lado de Gendler, vamos a poder apagar nuestro granulito al aire. Muchas gracias.